Hoy fue noticia en la gobernación de Huila. La gestión del gobernador Luis Enrique Duzán López como miembro de la Junta Directiva de Cor Magdalena al materializar el proyecto de conservación del macizo colombiano que supera los 2.800 millones de pesos, de los cuales hacen parte recursos del gobierno Huila Crece. La terminación de la pavimentación en concreto rígido de cerca de 3 kilómetros desde el cruce de San Antonio del Pescado hasta el centro poblado El Paraíso en el municipio de Garzón. El anuncio del gobernador de Huila, Luis Enrique Duzán López, de apoyar en lo que queda la vigencia educativa 2022 el tema del transporte escolar con cerca de 5 mil millones de pesos y también la proyección que hace para este mismo concepto para la vigencia del 2023 con un aforo de cerca de 8 mil millones de pesos, recursos que aporta el gobierno Huila Crece en la medida en que los municipios pasen también sus proyectos municipales de apoyo al transporte escolar. Los preparativos para las mesas de diálogo vinculantes con el gobierno nacional que contó con la participación de los sectores de juntas de acción comunal, etnia, sector religioso, entre otros. 442 vías de primero, segundo y tercer orden han sido afectados por la ola invernal en el departamento del Huila, entre ellos 42 puentes en diferentes localidades. El gobierno departamental trabaja en un plan de contingencia para apoyar a los diferentes municipios del departamento. Continúa la fiesta escolar en el marco de la final departamental de los Juegos Intercolegiados con las competencias en atletismo. Los ganadores representarán al departamento del Huila en la final nacional prevista del 1 al 20 de noviembre en Palmira. Lo que será noticia mañana, la entrega de unidades productivas para la comunidad indígena mayor del pueblo Tamapáez del Caguán, resguardo paniquita, con un aporte del departamento de 10 millones de pesos. La visita de la secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Tania Beatriz Peñafiel, a la institución educativa El Tejarse de Camenzo del municipio de Timaná, donde se dará inicio a la construcción de la nueva infraestructura con recursos del gobierno Huila Crece. Y el simulacro de evacuación por sismo como un ejercicio que busca incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los habitantes del departamento. Gobernación del Huila